Se va a venir entonces el Carlos Guido y Espano de Marul, aparece la visita, está el equipo visitante en el Fortín de la Rivera, ahí está el Carlos Guido y Espano de Marul, ahí están los 11 de Santiago Badino, Bustos Pérez, aparece, aparece el local, aparece el Esportivo 24, Casaca Azul con algunos vivos rojos, está el rojo del barrio de la Villa, está el equipo de Héctor Panero, Bustos Díaz, Gutiérrez, Torres, Macelo, Barbie, Taborda, Sánchez, Smith, Almada, Cibáez, dicen presente en el Fortín, humo de colores, está el local, Ciudad de Rosito, arrancó nomás, ya movió el Carlos Guido y Espano, la pelota ya la tiene el número 4, Cribaudo, pelota larga para que anticipe el jugador Barbie por la mitad del campo, Macelo, ahora Almada, va a ir Lautaro, Smith en el mano a mano, no se complica el primer central de Carlos Guido y Espano, ya vino el lateral, lo van buscando Almada, a ver qué hace Quique Almada sobre la marca de dos, fabrica el tiro de esquina, el árbitro dice que no, a ver, salía de fondo dice el juez, a ver, no, no, tiro de esquina, sí señor, tiro de esquina, el primer, el Esportivo 24, vienen de atrás los grandotes, ahí está, miren el centro, primer palo, segundo palo, perdón, arriba Luis Bustos, no, antes estaba el número 2 Giraudo, la pelota en poder de Taborda, pelota en profundidad para que llegue Marcos Baez, se va a frenar el once, ahí estaba el mano a mano, no lo pasó y termina siendo ataque, no, ganó bien Marcos Baez, atención, miren el centro pasado, puede ser el primero, le queda a Bustos, gigante, gigante, enorme, sensacional, increíble, la tapada del arquero Bustos, del Carlos Guido y Espano, le queda el rebate a Taborda, siga, no pasa nada, vamos a hacerlo, por ahí va Báez, todos piden y ahora hay mano, terrible jugada, gran tapada del arquero Bustos, y ahora el tiro libre, y una amarilla, lo tuvo el esportivo a los 38, de no ser por Bustos, le va a pegar a Almada, Díaz, córrase, ahí está, le dio a Almada, barrera, mano de todo un poco, le pega a Almada ahora, que lío, pelota larga para que vaya a toda velocidad, el número 10 de Michelis, y por atrás viene Báez, ahí está, viene el centro, viene Piano, bueno, lo que se ha perdido el 9 de Marul, era el gol de la victoria, nunca queda acomodado el 9, yo no sé por qué va a salir el arquero Bustos, cuando el señor Luis Defend dice que aquí, en un muy mal partido de fútbol, han empatado, 0 a 0, el esportivo 24 de septiembre, y el Carlos Guido y Espano de Marul.